Gloria a Dios y sigue ese fuego del Espíritu Santo y recuerden que también hoy es un día especial si tú decides que tu corazón se llene de amor, así como dice el lema del mes que estamos en el mes del amor, así mismo tú puedes también llenar tu corazón y tu familia de mucho amor en el nombre de Jesús. Bueno nosotros como no hemos cogido esa palabra pequeña pero grande de que viene más, son muchas de las actividades de nuestra renovación carismática católica, así que atención Ruso, te voy a dejar la primera porque son tantas, son muchas. La primera que vemos por acá es seminario, bueno antes del seminario tenemos el taller de guerra espiritual 1, eso es se prepara la diócesis de Puerto Plata a recibir su guerra espiritual con Juana de los Santos, el domingo 24 de junio es de 8 de la mañana a 4 de la tarde en la escuela Fundación Luis Ortega frente al polideportivo de Puerto Plata, totalmente gratis. Eso es lo bueno y que seguimos con muchas cosas y muchas actividades. Seguimos con la ruta ahora Selena. Ay si interesante esas rutas son de muchas bendiciones, dice atención ruta carismática comenzando pues con la eucaristía, oración de sanación y liberación, eso es el sábado 23 de junio de 8.30 en la parroquia Nuestra Señora de Fátima, de Fátima en Las Cañitas, a las 3 también pues a las 3 de la tarde en la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe y a las 6 en la parroquia Cristo Redentor. Esto es el domingo 24, ya saben que desde las 8 de la mañana, 8.30 pues en la parroquia San Antonio de Pádua, el puerto dice, ahí estarán también acompañando los hermanos Antonio y Jesús. Exacto, eso es se prepara la diócesis de San Pedro de Macorís a recibir su ruta carismática. Y lo que le iba a decir ahorita el seminario de vida en el espíritu, pero ya eso es acá en Santo Domingo, el equipo se de Cristo Rey Arroyo Hondo, eso será en la parroquia San Juan 23. En la capilla San José, en la calle El Altar, Arroyo Hondo II, los días 22, 23 y 24 de junio, en horario el viernes comenzando a las 6.30 hasta las 9 de la noche. Ya ese primer día que es el viernes, le darán las informaciones de los demás días. Sobre todo ruso, importante es que el seminario de vida en el espíritu, ustedes saben que con el llamado del Papa Francisco, ya no tienen que tener 6 meses o un año en los grupos de oración. Ya usted puede buscar esa ficha en su parroquia, buscarla allá en la renovación carismática católica también y llenar su ficha para prepararse y buscar los días que tienen establecidos donde van a preparar los seminarios de vida en el espíritu. Es ahora que el Señor nos llama y sobre todo para que estemos con ese espíritu santo sellado y para que tú sepas para qué ha sido llamado. Nos fuimos ahora para Villameya, el equipo sede allá, Villameya Huarica, de la renovación carismática, nos invita a su asamblea carismática. ¿Quién soy yo? Titulada así, ¿Quién soy yo? Eso es el sábado 23 a las 4 de la tarde en la Capilla Santa Clara en Buenavista II. Todo eso es gratis, todo lo que se está mencionando aquí, queridos hermanos, así que atentos. Ahora, ¿para dónde nos fuimos? Creo que nos fuimos para la diócesis de San Francisco de Macorís, que vemos allá un retiro. Sí, interesante, dice retiro, la verdad que increíble, mira, retiro caminando en el desierto. En el desierto, gloria a Dios. Oye el título, Ruso, dice así, caminando en el desierto, eso es para que la gente no diga que no hay actividades, que ustedes no tienen para dónde coger, no, dice adoración al Santísimo por el reverendo Hipólito de la Cruz. El tema, dice así, el amor nos hace libres, la esclavitud, el pecado, caminando con Jesús, el maná del Espíritu Santo entre nosotros. Esto es tanto el 29, 30 de junio y dice aquí luego, más adelante, el primero de julio. Que concluye el primero de julio. Ok, exactamente, correcto, 29, 30 y concluye el primero de julio. Esto es en el Centro de Promoción de San Pedro. El Centro de Promoción Padre Pedro González. El Centro de Promoción Padre Pedro González. Allá la diócesis de San Francisco de Macorís. Ese sí tiene un precio que son 1,500 pesos por persona. Las personas que hayan hecho ese retiro saben los gastos, saben los demás y saben por qué se rinde esa colaboración. Y no nos detenemos ahí solamente, también los servicios que ya están siempre intactos en la renovación carismática, el cual son los miércoles y los viernes, el Ministerio de Oración, Liberación y Sanación, de 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde. A veces terminan antes, cuando ya no hay más hermanos y eso, a veces terminan una o dos horas antes. Y con la salvedad de que también miércoles y viernes, Eucaristía al mediodía en la renovación carismática. Y para todos aquellos que tal vez tienen que pagar una escuela de música de un alto costo, ¿qué encontramos también en nuestra renovación carismática? Claro, la escuela de arte y música católica ya, como decía Celina, si usted tiene el deseo o siente que tiene como el llamado o el don de cantar o el don de danza o el señor lo está llamando a tocar el piano. ¿Cuál es tu instrumento? Bueno, qué decirte, mira, a mí me gusta mucho el saxofón, todavía no está allá, pero no es que no viene, pero viene más, no es que no viene, pero a mí me gusta el saxofón, cuando llegue allá a la renovación, lo voy a decir aquí, voy a ir a coger mi clase de saxofón. Ah, yo puedo ir con mi violín a todavía coger más. Puede ir, claro. ¿Y qué tengo que pagar? Es otra cosa, 500 pesitos para los gastos de la casa y material, etc., para no decir que es gratis, 500 pesos allá, todos los sábados de 3 a 5 de la tarde. Excelente, y sobre todo, Ruso, también, que no solamente Alabanza TV, también Alabanza Radio, con nuestro querido hermano Ruso, en Vida FM, también en los 540 de Radio ABC, ahí usted los miércoles de 8 a 9 también puede estar enterado de las actividades que hace nuestra renovación carismática católica, o sea que no hay forma, en las redes sociales también, RCCD, ahí estamos conectados para que ustedes, tanto con los afiches y cada una de las actividades puede estar enterado de lo que nosotros, como renovación, usted, su renovación, la iglesia católica, todos estamos haciendo para la gloria de Dios. Y vamos a tener ese encuentro que Selena en el programa pasado me mencionaba, el 7 de octubre, el 7 de octubre va a haber un encuentro allá en La Vega. En La Vega, encuentro nacional, Ruso. El encuentro nacional, sí, allá en La Vega, así que nos preparamos, solamente estamos como poniendo así las expectativas, así vamos a ir dando las informaciones a medida que nos vayan llegando, pero de verdad, de verdad, ustedes saben que se goza en estas actividades de la renovación carismática de nuestra iglesia católica. Y como viene más, nosotros brevemente vamos a ir a la pausa, pero cuando retornemos estaremos hablando con esta querida hermana. Qué bonito es cuando nosotros dedicamos la vida a hacer obras para el Señor, sobre todo a hablar de asistencia y caridad de este gran ministerio. Sí, sí, vamos a pasar con ella. Antes de irnos a la pausa, no quiero irme sin mencionar que el 22 de julio, aunque está un poquito retirado, en la Casa Nacional de la Renovación Carismática, tenemos un concierto con nuestro queridísimo reverendo padre Rafael Delgado, el padre Chelo, un concierto el 22 de julio, 300 pesos. Por eso lo digo tan temprano, para que la gente vaya juntando para su boletica, 300 pesos, para que nos gocemos de ese concierto con el padre Chelo. De verdad, qué interesante. Ahora sí, nos vamos a la pausa. Cuando retornemos, tenemos muchas bendiciones más para ustedes. Viene más. Jalabanza Jalabanza